¿Se acuerda usted de hace un par de semanas una historia terrible ocurrida un sábado por la madrugada? Esta historia, un BMW 2 quemándose, calcinándose en una de las laterales de incorporación de la vía Atlixcayotl hacia el periférico. Eran horas de la madrugada, eran más o menos las 4, 4.30 de la mañana, cuando el vehículo, que era conducido con exceso de velocidad y que llevaba a cinco personas a bordo en un vehículo pequeño. Su chofer pierde el control, se voltea, viene el fuego, el vehículo se incendia, tres mueren, entre ellos dos hermanos. Una cuarta persona sufre quemaduras en su cuerpo y ya se sabe, finalmente, a ciencia cierta, qué pasó con el dueño y conductor del vehículo. Huyó, huyó, dejó allí a sus amigos, dejó allí a su novia. Salieron a la luz imágenes que muestran cómo está huyendo del lugar el conductor del BMW tras impactar su automóvil en la vía Atlixcayotl la madrugada del sábado 11 de noviembre. En el video se observa cómo Iván, ese es el nombre del chofer del vehículo, del joven conductor del vehículo, se aleja del auto que ya está en llamas y en el que están adentro sus cuatro amigos, la novia de él incluso, tres, ya le decía, perdieron la vida. Este hombre está siendo buscado por las autoridades y obviamente por los familiares de las víctimas.